Hola, ¿cómo están? Estoy aquí para contarles que yo doné en la campaña de Sergio Fajardo y Compromiso Ciudadano por Colombia. Es muy fácil. Simplemente entras a www.sergiofajardo.com y encuentras un botón que dice Doné aquí. Ingresas tus datos, tu entidad bancaria y así de fácil yo doné 50 mil pesos. Ustedes también pueden. ¿Por qué? Porque así contribuimos con la primera campaña financiada por todos nosotros y no por los maquinarios.